¡Buenos días! Aunque ya les recibimos allá a la entrada, es bueno decir que es bueno que estamos aquí, a los padres y estudiantes nuevos, decirles que gracias por elegirnos como centro para la educación de sus hijos. A los que estaban y se quedaron, bienvenidos sean. Cada año es un nuevo reto, por tanto, debemos primero pedirle al poderoso que nos ilumine, que nos dé la sabiduría, que nos dé ese conocimiento que debemos tener a los profesores, al área administrativa, para que esos procesos sean cada día de mayor calidad. Nuestros niños es nuestra materia prima, por tanto, ese niño que tenemos, vamos a tener ahora prácticamente sobrepoblada, pero esos niños no tienen la culpa de si están viviendo alguna situación en nuestros hogares. Vamos nosotros a ser parte positiva de ese niño. Hay una canción que dice, bienvenido, y que esos niños tengan de su escuela ese espacio que no se quieran ir. Miren qué bonita está esta desplanada. Debemos tener alrededor del 60% de los estudiantes cuando no sean más. Entonces, tenemos que nosotros dar gracias a Dios por el poder de convocatorias que tenemos, por los padres que tenemos, por esos profesores que fueron ellos que a través de los grupos convocaron nuestros niños. Es un reto que tenemos con los niños, con los padres, con la sociedad que no han confiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!